Oye, Pedrito Sola nos engañó, Jesús. Me siento engañado, me siento burlado. Bueno, ay, no, no, no. Ay, mira qué bonito se ve Pedro ahí. Este, Pedrito Sola resulta que subió ayer un video a su canal de YouTube, el tío Pedrito, hablando de... Vinga, suya... ¿Mandé? Ya vi la foto. Sí. Hablando de, ¿qué crees? Del matrimonio igualitario. Ajá. Entonces él contaba el antecedente del matrimonio, el cómo él, por ejemplo, se llegó a enterar de parejas de hombres que de repente se compraban una casa o se compraban algo y de repente aparecía la familia de alguno de los dos y entonces le quitaba de la casa al otro. Este, o cuando llegaban a tener un hijo y pues legalmente pues se moría la madre biológica y cómo todo esto lleva a exigir, por supuesto, tus derechos, a exigir que existe el matrimonio igualitario, que siempre lo hemos dicho, bueno, finalmente si se pagan impuestos por igual, pues también el matrimonio tendría que ser por igual, ¿no? Igualitario, ¿no? Como el nombre lo dice. Exacto. Y entonces Pedro Sola empieza a dar todo este antecedente, pero su video se llamaba ¿Estoy casado? Así se llamaba su video. En pregunta. En pregunta. Entonces todos morbosos, incluyéndome, porque yo tengo mi lado morboso, claro, yo no lo niego. Entonces yo entré ahí al morbo, al morbo. Entonces yo me estaba chutando el video como de ocho minutos, ahí estaba yo viendo el video bien baboso y ¿Qué crees que al final dice? Bueno, ¿y quieren saber si yo estoy casado? Y lo can, 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 can. Y se acabó el video. Como me choca cuando hacen eso en Ventaneando. ¿Quién, quién, 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 quién? Y se acabó el video, Jesús. Ahí se acabó. O sea, clickbait. Clickbait, completamente nos engañó Pedrito. Tanto que critican a las redes, ¿no? Sí, porque las redes dicen, ay, que quieren tener vistas, ay, que, pues tú también, Pedrito, porque yo fui ahí por morbo. Yo quería saber si se casó o no se casó y no lo reveló. Miren, para los que no saben lo que es el clickbait, acá en el argot de las redes sociales, es cuando en una portada o en un título de un video ponen lo que puso Pedrito. ¿Me casé o no me casé? Entonces tú supones como espectador que él va a decir si se casó realmente o no se casó. Pero el título es nada más para que veas el video y al final no dijo nada. Eso es un clickbait. Sí, exacto. Era un engaño. Nos estaba prometiendo una respuesta a una pregunta sobre su vida que no se resolvió en el video y que lo deja como una duda. Ahora vamos a especular. ¿Tú crees que esté casado? Yo digo que no. Yo digo que no. Es de la vieja guardia. Exacto. No le entra a los demás. No, no es tan moderno. No. No es tan moderno, no es tan trastornado, como diría Yuri. No es tan moderno, no. Ni él, mira, ni él, ni Alfredo Goudini, ni el maestro Goudini, ni Pepillo, ni Fabián se casaron y se van a casar. Jamás en la vida. Así. Yo es lo que yo digo. No se van a casar porque no está dentro. O sea, tú a lo largo del video, tú veías a un Pedrito Zola que criticaba, por ejemplo, que dos hombres que se están casando, uno se vistiera de mujer. Es que tiene muchos rollos mentales ahí atravesados. Sí, muchos prejuicios que son los prejuicios con los que se creció en varias generaciones. Como que es abierto en algunas cosas, pero le dan pena a otras, como que no sale completamente, ¿no? Ajá, exactamente. Y entonces, por esos prejuicios, yo siento que él no se casaría. Creo que para nada. Porque también criticaba que dos mujeres se casaran y que las dos mujeres estuvieran vestidas de novia. Y entonces, ¿qué quiere? ¿Que una se vista de vato? ¿O qué? Es lo que no entiendo. ¿Cómo por un lado? Como que sí, pero como el otro, pero no. Pero como digo una cosa, digo otra. Como decía la chimultrufia. Y entonces, pues el tío Pedrito, yo digo que no está casado. ¿Ustedes qué creen? Es que muchos le entran.